canelacafe.net, su canal favorito en internet Quesa Pizza Primero calentamos el comal Luego calentamos unas tortillas de harina Estas son de sabor habanero Están muy ricas Enseguida le ponemos una salsita especial Muy sabrosa Por último le ponemos un queso Oaxaca De aquí de Guandacareo Que está muy sabroso Ahora sí, provechito A disfrutar Ahora sí, un par de quesapizzas Con un cookies Sabroso, rico, espléndido Provecho y buen CinnamonCoffee.net Your favorite channel on internet